Con sentimiento doble Si respiras yo despierto por la vida Salgo muy temprano a bordo mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste Solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta que es lo que me pasa Como hoy me pena, me mira apagar Sabe que te extraño y mueve la cabeza Sabe que sin ti estoy moreno de dolor Como prisionero me siento muy solo Me siento muy triste, quisiera morir Todos mis amigos intentan animar Sabe que este extraño estoy moreno de dolor Maldita visión, te alejó de mí Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, de días mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Con sentimiento doble Solo me he quedado por mi tanto orgullo Solo por la droga, por mi desedad Era tanta gente la que me decía Que tarde o temprano acabaría amar Y yo no sé si pueda despertar un día Sando ya en mi juicio yo voy a luchar Por salir del hoyo a ti te lo dedico A ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, de días mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Sentimiento, como asumbró Solo me he quedado por mi tanto orgullo Solo por la droga, por mi desedad Era tanta gente la que me decía Que tarde o temprano acabaría amar Yo no sé si pueda despertar un día Sando ya en mi juicio yo voy a luchar Por salir del hoyo a ti te lo dedico A ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años, de días mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Y esto es, amor es sentido Para ti Se acabó Maldita droga, de tus garras ya no pudo salir